Hola, soy Valentina, yo soy Lorena, y yo soy Karol, y somos trillizas El video de hoy es un probón de chucherías, pero esta vez es como que probón de chucherías rara Son cosas que siempre vemos en el supermercado, pero nunca hemos comprado porque son cosas que se ven Son sabores fuera de lo común, que tal vez ustedes ya la probaron y si les gusta o no les gusta Pero nosotros nunca la hemos probado Puede ser que nos guste o que no, quién sabe, solo sabemos que son cosas rarísimas Los sabores de estas chucherías son rarísimas para nosotras, tal vez para ustedes no, pero para nosotras Son como fuera de lo común, no es la chuchería típica que todo el mundo compra Así que vamos a empezar Antes de comenzar con el video, si este video llega a los 20.000 likes, vamos a hacer nuestro primer video de haciendo slime Porque sé que muchos de ustedes lo quieren ver y nosotras también queremos hacerlo Yo tengo demasiadas ganas de hacerlo, así que ya saben, 20.000 likes para poder hacer ese video La primera cosa que vamos a probar son estos palitos de la marca Pringles Que yo nunca había visto palitos en palitos Lo raro de estos es que saben a pizza Yo nunca he probado ni las Pringles sabor a pizza, ni hamburguesa, ni nada extraño Siempre las originales Y ya O las de queso Ajá, las de queso Vienen como en bolsitas individuales y son súper delgaditos Huele a pizza Huele a pizza de Domino's ¿Qué sale a Domino's? Un, dos, tres Sabe a pizza de verdad Sabe tal cual a pizza con pepperoni Pero no cualquier pizza Sabe a pizza que sí, de Domino's o esas pizzas así Ajá, esas pizzas rápidas Pre, prefabricadas Ah, prefabricadas Ahora yo elijo Lo siguiente van a ser estas papas rufles Que si les hice en serio yo no quería comprar estas Yo quería comprar unas más extremas Pero ellas no quisieron No, nosotros no queríamos comprar una sabor a alitas de polio Exacto Pero Karol no quiso así que compramos este sabor a Papa horneada O sea, papa sabor a papa Papa sabor a papa Con queso y sour cream y todo eso Y queso cheddar y Y tocineta y así que vamos a ver O sea, la papa esa que pican por la mitad y le ponen Como papa rastizada Ajá Yo sé que oler la comida es raro Pero si tú la hueles ya tienes como una perspectiva de qué vas a ver Puede ser buena o puede ser mala Esta es Ole raro No huele a... No huele a papa Vamos a probar Uno, dos, tres ¿Sabes a qué sabe? A tocineta A la tocineta de toditos En Venezuela venden una... Exacto Una tocineta Sabe a papas rufles de queso Y con un toquecito de tocineta O sea que... Un toque al final de ahumado No es nada extremo Así que me parece que es un engaño totalmente Porque sabe a papas con queso normal Con un toque de tocineta Bueno, pero eso es lo que es Es papa, queso y tocineta O sea, no sé qué están diciendo No sabe al dibujito Sabe idéntico a de toditos Sabe En Venezuela Ajá Les voy a poner una foto de que es de toditos El sabor no fue nada como que ¡guau! Que extremo Así que... Tenía que saber a eso O sea... Sí, exacto Teníamos que probar la otra Yo estaba pensando en otra Teníamos que probar la delita de pollo Ahora vamos a probar esto Que son Oreos de Red Velvet Que yo las veo en todos los videos De probando Chochiría Americana O Estados Unidos Todo el mundo prueba esto Pero para nosotros no es algo bueno ¿Por qué? No sé, porque nosotros nunca hemos probado La torta de Red Velvet original O sea, en torta Nunca la hemos probado Entonces no tenemos un punto de comparación Exacto Así que vamos a probar estas gallitas Sin saber a qué sabe la torta realmente Así que tal vez nos guste Pero eso sí O sea, lo que sí sé es que se ven súper raros Porque son Oreos rojas lindas Un, dos, tres Obviamente no sé a qué sabe Porque no he probado el Red Velvet Supongo que sabe a Red Velvet Sabe a Marilu Muy bueno Sabe a una galleta que ya hemos comido O sea, pero me gusta No sabe a Oreo Obviamente no sabe a la Oreo normal Porque no es Oreo normal Sabe a una galleta que ya hemos comido Pero no, no me gusta ¿Por qué? Bueno, sí, sabe... Voy a revertirte otra vez Sabe a Marilu Porque no te gusta A mí sí me gustó Tiene un saborcito fuerte de final No Claro que no Sabe rica Sabe rica Pero no puedo decirles Sí sabe a Red Velvet Porque no sé qué sabe a Red Velvet A Marilu A esto Ahora vamos a probar algo que yo elegí Cuando estamos por los pasillos Buscando la chichería Y miren qué es Cotufas sabor a Oreo O sea Cotufas es... Palomitas Palomitas de maíz Popcorn Cubiertas con Oreo Algo así Creo que cotufas nada más en Venezuela Bueno Ustedes me entendieron Yo ya he hecho esas cotufas En videos de YouTube De gente haciéndolas Ellas en su casa No así en bolsas A pesar de que nosotros Ya les hemos dicho Que no somos fanáticas de la Oreo Por alguna razón No Hay dos cosas de Oreo A mí sí me gusta la Oreo No me gusta la Oreo sola Pero sí me gusta El batido de Oreo El lado de Oreo Cotufas de Oreo Cotufas de Oreo No las he probado Tal vez Me gusta tal cosa con Oreo Bueno Vamos a probar Una fusión Me gusta Para verlas Son lindas Huele A cotufas Son cotufas normales O palomites de maíz normales Con punticos negros Que son Es la Oreo como triturada Y después lo mezclan Ok Un, dos, tres A mí no me gustan las cotufas dulces Y estas son cotufas dulces Yo amo Amo las cotufas acarameladas Y esto sabe a eso Sabe a cotufas No sabe a Oreo Sabe a cotufas acarameladas Sabe a Oreo Solo tiene el color del Oreo Y más nada Pero sabe rico Sabe a cotufas dulces Son divinas No, no, no En verdad no sabe tan mal Porque me gusta casi cotufa con chocolate Pero Les falta un pelín de sal Para mi gusto Son dulces Como van a tener un toque Ya nos quedan solamente dos cosas para probar Y si ustedes creyeron Que las otras cosas que ya probamos No son raras Estas son las menos raras del video Pero esto Mira lo que es Es Dorito orgánico Supuestamente Con queso cheddar blanco Pero el Dorito es naranja Y nosotros tenemos un presentimiento De que va a ser Muy parecido al Dorito venezolano Porque el Dorito de Venezuela Con el Dorito de Estados Unidos Es muy diferente Ajá Comparados Son muy diferentes Y hay personas que prefieren el Dorito de aquí Pero nosotras preferimos mil veces el Dorito de Venezuela Es mucho más rico Porque el de acá Es como un sabor súper Demasiado colorante Es como que Muy rojo Es un rojo potente En cambio el de Venezuela es más suave Y luego leímos esto Lo de orgánico No sé si sea cierto o no Pero lo de queso cheddar blanco Sonó raro Queremos ver la diferencia Si es blanco Pero no se parece al de Venezuela Es un blanco Diferente Fálido Un, dos, tres No sabe al de Venezuela No, pero Parece que ni siquiera tuviera queso Sabe al Dorito que viene en la bolsa amarilla Pero como a sal Sabe una mezcla entre el Dorito natural Que viene en la bolsa amarilla Y el Dorito que viene en la bolsa azul No es nada guau Pero son orgánicos Pero son blancos Son orgánicos Son blancos Y mira, aquí en la bolsa Los ponen anaranjados Fue una estafa Yo pensé que iba a tener un sabor nuevo O sea, saben a los Doritos de la bolsa azul Saben a los Doritos de la bolsa azul Que supuestamente son de ranch No saben tan mal Y lo último que vamos a probar No es nada raro Es cero cero raro Simplemente es Una chuchería americana Y son estas galletas Pero les voy a decir Por qué razón las compramos Porque esta Porque compramos dos Una es de rellenas de chiros Supuestamente Cheddar No, es que sea chada Ajá, unas rellenas de Supuestamente queso cheddar Y las otras de mantequilla de maní Pero esta en particular Las vimos en la serie De 13 Reasons Why Cuando Hannah se la da A su amiga Jessica Hannah la tenía en su carro En la guantera Y se la dio Jessica Y nosotros le dijimos ¿Sabes qué? Hay que probar la galleta de Hannah Y es esa Pero como a mí no me gusta La mantequilla de maní Por eso compramos las de queso cheddar Para mí Y es raro Porque las de Hannah Que son rellenas de mantequilla de maní Son naranja artificial Así potente Y ustedes saben que no nos gusta la mantequilla de maní Así que no creo que me guste A ellas no les gusta Pero la pueden soportar Y a mí sí que yo no puedo Solo porque salen en la serie Entonces Ay, ¿qué sabe? Galleta normal Galleta salada con mantequilla de maní Esto sabe a Ritz Tal cual Ritz Lo que es rarísimo es el color Es demasiado impactada Es demasiado naranja Exacto Tú creerías que se vería más a queso Pero no Estas son blancas Porque se supone que la ofre es queso No, no Dice que las deitas son sabor a queso Rellenas de peanut butter Saben cero a queso Solamente tienen el color potente Ya probamos todas las chucherías Y ahorita Carlos Estábamos hablando de que Realmente no probamos nada Al otro mundo Así raro No Lo más raro era el empaque Que sí estuvo Jugaron muy bien ahí Con el marketing Porque es súper engañoso, no sabe nada Los sabores eran súper normales Recuerden que la meta de este video son 20.000 likes Y si llegamos a esa meta vamos a hacer nuestro primer video De Haciendo Slime Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Que estamos como Trilles Catalano Y en nuestras personales estamos como Bueno, en los Instagram personales estamos como Lorena Catalano Valentina Catalano y Karol Catalano Y nos vemos en el próximo video, chao Y los saluditos de esta semana son para Pepe Camipau Para Chilo González C Para Adriana Quintana que siempre, siempre nos comenta un montón Y para la cuenta Amo a las Trilles Y creo que la que maneja esta cuenta se llama Estefi Así que un besito a Estefi Recuerden que si ustedes quieren que les mandemos saluditos en el próximo video Lo que tienen que hacer es seguirnos en Instagram Darle like a la publicación referente a este video Y comentar a tres amigos Les mandamos muchos besos Chau 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 Chau